Paulina Sousa, ella es coordinadora de vinculación en El Día Después. Es una de las organizaciones que participaron en estas protestas del pasado viernes aquí en la Ciudad de México. Está con nosotros, bienvenida Paulina. Hola, buenos días Alejandra. ¿Tú estuviste el viernes en la marcha? Sí, yo fui con una compañera y fuimos a hacer cobertura de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué opinas de lo que pasó? Bueno, como he comentado en otra ocasión, lo que yo vi fue una gama enorme de diferentes formas de protesta y manifestación ante el hartazgo que se está viviendo. O sea, había arte, había mamás ahí también. Había niños, ¿no? Sí, había niños, había mamás que iban con sus hijos y de hecho escuché a una mamá decir como, yo traigo a mi hijo para que vean lo que ocurre, o sea, por qué las mujeres estamos hartas, lo que está pasando, para que entiendan todo este contexto. Pero en algún momento o en algunos puntos se salió del control, ¿no? O se infiltraron grupos o personas que tenían otra intención. Pues sí, o sea, sí dio un giro la protesta, pero creo que más allá de eso, el debate público no debería estar como centrado en todos los como vandalismos que ocurrieron, sino en que esto es una consecuencia de años y años y años de violencia sistemática hacia las mujeres. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero al principio que estaban ustedes ahí y todo, estaba la cosa más tranquila. Sí, pues... ¿Y en qué momento notaste tú algo diferente o sí notaste infiltrados y de repente fue cuando se perdió el control o qué? Pues yo noté mucho enojo, más bien, ¿no? Y es un enojo totalmente comprensible porque también detrás de ese enojo hay un montón de historias que no sabemos y creo que en lugar de estar como buscando responsables de esto, ¿no? O sea, deberíamos de concentrar todos los esfuerzos en resolver el problema de raíz. Estoy de acuerdo contigo en que es plenamente justificado el enojo, el hartazgo, la frustración, el coraje de las mujeres y yo insisto, no debería ser solamente de las mujeres, 100% justificado. Pero ¿no crees que estos actos, que ocurran estos actos, desvirtúan el verdadero motivo de la protesta, del enojo, del coraje, del hartazgo? Yo creo que todos y todas tenemos derecho de manifestarnos y también creo que es una respuesta normal ante la fuerza de la violencia que se ejerce, ¿no? O sea, al final sí ponemos como en una balanza estos actos y toda la violencia, o sea, todos los feminicidios que hay, todas las violencias, micromachismos, ¿no? O sea, en el trabajo, en la escuela, en la calle, los acosos, todas las otras mujeres de las que no se sabe y no se catalogan como feminicidios, las que sufren violencia doméstica, o sea, y el mismo sistema, ¿no? O sea, la revictimización. O sea, al ponerlo en una balanza me parece que ni siquiera hay punto de comparación, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Pues bueno, lo que sigue es que el gobierno ya tomó una postura distinta, ¿no? Ya se abrieron puentes de comunicación, lo cual es, creo yo, bastante bueno. Y pues se puso un plazo de un mes, ¿no? Con mesas de trabajo, talleres, foros abiertos. Y pues esperemos, a ver, en un mes qué pasa, pues creo que tenemos que estar al pendiente todos y todas y darle seguimiento y también involucrarnos en esto, ¿no? O sea, no solo estar como informados y establecer ciertos juicios de valor, sino realmente involucrarnos y también cuestionarnos como ciudadanos y ciudadanas qué de nuestras actividades cotidianas aporta a que este sistema machista permanezca. Llegar a las mesas a proponer, aportar y dar soluciones, ¿no? Sí, totalmente. ¿Tú crees que van a funcionar esas mesas? No lo sé, tenemos que ver. Yo esperaría que sí. O sea, porque esto que está ocurriendo ya tiene que parar, no puede seguir pasando. Entonces... ¿Tú crees que unas mesas van a evitar el abuso? ¿Tú crees que las mesas le van a quitar lo pervertido a los pervertidos? Yo creo que... Yo esperaría que en esas mesas de trabajo que van a estar, pues, en conjunto con el gobierno y con organizaciones y colectivos que tienen muchos años ya haciendo trabajo de investigación, trabajo en campo, ellas tienen... Ellas, generalmente la mayoría son mujeres, tienen ya muchas propuestas que han hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, cada marcha de 8 de marzo, por ejemplo, que es pacífica, ¿no? Se leen pliegos petitorios, se presentan propuestas, pero además hay organizaciones y colectivos y colectivas que desde hace muchos años trabajan en estos temas. Entonces, yo sí creo que puede haber unas propuestas muy interesantes en conjunto y sí creo que se deberían de tomar en cuenta. Que se lleve a la acción, ¿no? Bueno, muy bien. Pues esperemos a ver qué pasa dentro de un mes. Paulina Sousa, gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias.